Dos personas han resultado heridas en choques con la Policía Antidisturbios en el principal distrito comercial de Atenas, donde cientos de manifestantes protestaron los planes del gobierno de permitir la apertura dominical de los comercios. Según medios locales, la protesta logró reunir el noreste de la capital y ga a unos 300 empleados del sector minorista bajo el lema Nunca el Domingo, refiriéndose a los planes del gobierno de permitir la apertura dominical de los comercios. Otras fuentes en las redes sociales elevan la cifra de los manifestantes hasta aproximadamente mil personas. Los manifestantes lanzaron consignas antigubernamentales y llamaron a la gente a boicotear las compras y a cerrar las tiendas en señal de protesta. Los agentes de policía antidisturbios trataron de dispersar la protesta con gases lacrimógenos, enfrentándose a los participantes de protestas con productos químicos, en medio de una brutal represión, según medios locales. Desde 2010 Grecia está sumida en una aguda crisis de deuda y las protestas contra las medidas de austeridad implementadas por la UE y el FMI para estabilizar la situación se suceden. El descontento popular se nutre especialmente de los alarmantes niveles de paro, los más altos en la UE. La Unión Europea.